Yo tuve una experiencia bastante, yo creo que bastante complicada, no me agradó del todo porque les voy a contar, no sé si les ha pasado alguna vez, había una network que se supone que estaba trabajando pero durísimo en Estados Unidos, sobre todo en este, bueno en cierto estado no voy a decir, pero esta network me contactó y me dijo, bueno queremos trabajar contigo, darte este acompañamiento y bueno me atendieron muy bien, hicimos videollamada, estuvo todo muy padre, firmamos incluso un contrato de manera pues virtual, todo sin problema, pero resulta que bueno estas networks lo que hacen es fungir, es trabajar como intermediarios, entonces al ser intermediarios de este, de tu canal, bueno obviamente es como les cedes de alguna manera ciertos derechos a esta empresa y resulta que bueno al aglutinar varios canales pues estas, estas networks reciben el pago de YouTube y son estas networks quienes distribuyen después el pago a los usuarios, a los creadores de contenido y pues es ahí donde está la complicación de este problema porque al principio todo bien, de veras no tuve problemas, creo que me trataban muy bien, siempre muy amables, me dieron acompañamiento, me ayudaron con algunas cosas, todo bien, pero este después del primer año ya empecé a darme cuenta que empezaba a este, a tener un poquito más de problema con los pagos porque ya se retrasaban más, se retrasaban una, dos semanas y había ocasiones en que se retrasaba un mes completo el pago, entonces dije bueno si YouTube está pagando cada mes, entonces bueno donde está mi pago, bueno obviamente no vivo de esto porque si les dijera cuanto gano en YouTube les daría mucha risa, la verdad es que lo hago por este, por un poquito de hobby, lo hago por este, por sentirme bien y por este, también por, me gusta, me gusta, amo la música, entonces pues lo hago, lo hago por eso más que por dinero, porque si fuera por el dinero hace mucho hubiera ya cerrado el canal completamente, lo hubiera abandonado, pero bueno volviendo a esto lo que les decía, obviamente empecé a notar que los pagos se iban retrasando, entonces la empresa llegó un momento en que no pudo sostener, fíjense lo que es también, uno confía a veces ciegamente en esas networks que realmente bueno hay que estar bien atentos en con quien firmas y que firmas porque es un problema, porque después se hace insostenible, ya no pueden hacerse cargo de los pagos y pues bueno es un problema, entonces estuve contactándolos y hasta que ya por fin pude terminar ya el contrato, que bueno obviamente este, tenía una fecha de vencimiento y bueno dije hasta aquí, hasta aquí llego con ustedes, muchas gracias y yo creo que esa red ya nos siguió, esa network ya creo que ya nos siguió trabajando y bueno me llevo una mala experiencia porque de verdad fueron por lo menos tres meses que estuve un poquito con la zozobra porque llegaba tarde, muy tarde el pago y llegué a pensar en algún momento que dije bueno van a dejar de emitir el pago y entonces que este se me pasa con otros canales, este me empecé a preocupar un poco, entonces el propósito de este video es de alguna manera darte a conocer, informarte, ten mucho cuidado, revisa muy bien, yo lo hice en su momento, yo lo hice porque tal vez por la promesa, en un primer momento pues yo tenía mucho interés de subir covers al canal y todo, pero pues después me di cuenta que tuve que incluso borrar varios covers y varios videos en los cuales tocaba algunas partes de las canciones por las cuestiones de copyright, entonces muchas veces estas networks a veces te prometen, no, no te preocupes, vas a poder utilizar un montón de canciones sin copyright y los covers vamos a poderlos monetizar, y así llegan con tal de captar a las personas, con tal de, pues no diré engañarlas, pero no sé, en ánimo de captar a los creadores de contenido, pues prometen cosas que no van a poder cumplir, entonces ten mucho cuidado con las networks y que si alguna vez te dicen, oye, te interesa trabajar con nosotros, somos una network que está trabajando en tal lugar y queremos que tu canal crezca en suscriptores y que, bueno, ten mucho cuidado con lo que firmas, ten mucho cuidado con los acuerdos, y yo te recomiendo, la verdad, que hagas un trabajo un poquito más a detalle, que ahorita hay más información, cuando yo caí en este error, pues obviamente...